No el corazón se turbe, crees siempre en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús, ya bien estás listo, Jesús, ya bien estás listo. Esperando estás, si llegas hoy, Jesús, ya bien estás listo. ¿Qué es lo que esperas? Dime, todo te lo ofrece el Señor. Por amor te da su vida entera, Jesús, ya muy pronto volverá. Jesús, ya bien estás listo, Jesús, ya bien estás listo. Esperando estás, si llegas hoy, Jesús, ya bien estás listo. Jesús, ya bien estás listo.